El Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FINA, conmemora esta nueva fecha de las mujeres, el Día Internacional de las Mujeres, recordando que las mujeres de los pueblos indígenas somos portadoras de conocimientos ancestrales, somos cuidadoras y sanadoras de nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras familias. Somos parte de las culturas milenarias que han garantizado la sobrevivencia de los espacios de biodiversidad, de bosques, zona marina costeras, que constituyen el acervo cultural de la humanidad. En esta fecha queremos desde el FILAC saludar a cada una de las mujeres indígenas. Decirles que desde el programa de mujeres indígenas del FILAC continuaremos trabajando para el empoderamiento integral de ellas. Estamos actualmente en la ruta iberoamericana, preparándonos a través de distintos procesos de consulta para la próxima cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica. Y queremos de esa cumbre que salga un mensaje claro que continúe empoderando a las mujeres indígenas, a la juventud indígena y a nuestros pueblos para que en términos de igualdad podamos dialogar con nuestros estados, podamos realmente concertar espacios en donde los pueblos indígenas por fin podamos gozar de justicia y de igualdad. Saludos hermanas indígenas de todo el continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!